7-8 9-7 9-7 ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Dale! ¡Dale, bordo! ¡Dale! ¡Dale, Paco! ¡Vamos! ¡Ah, nole está, boludese! ¡10-7! ¡10 por 7! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Dale, Paco! ¡Dale, bordo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien que estar, Ramón! ¡Ramos, que bien que estar! ¡Ramos, que bien que estar! Gracias. Gracias. ¡Oye, Mateo! ¡Ocho, diez! ¡Ocho, diez! ¡Dale, gordo! ¡Ocho, diez! ¡Dale, dale, Mateo! ¡Dale, dale! ¡Dale, Facu, eh! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Qué salado! ¡Qué salado! ¡Qué suerte! ¡Qué linda! ¡Qué mala suerte! En la paleta no hay mala suerte. Es el número uno. En la paleta no hay mala suerte. Sí, cuando va a ganar me dice. No se escucha de hoy. ¡Qué estudo! Ya venga, chabaco, el matrallazo. Ya olvidó la bala. Venía. Venía. Venía en la clínica. Paleta. ¿Cuál no trajo la paleta, ché? Tranquilo. Telegrini me dijo que venía. Perdón. Perdón. No tengo otro lugar para molestar más ahorita. No, acá no molesta. ¿Molesta a Chincho acá, no? Sí, pero bueno, Kati. Bueno, está bien. Silencio. ¿11 en 9? ¡Molesta a Chincho acá! ¡Los pies! ¡Molesta a Chincho! ¡Molesta a Chincho! ¡Molesta a Chincho! ¡Gracias! ¡No podemos hacer! Me bajamos como si estaban los chicos, no adivinamos uno. ¿Cómo es tanteador? ¿Cómo es tanteador? Pato. ¿Cómo es tanteador? ¿Cómo es Pato? ¡Pato! ¡Pato! ¿Cómo es? 12-9 Gracias ¡12-9! ¡Vamos, Martú! ¡Vamos, Martú! ¡Vamos, Martú! ¡Gracias! ¡Vamos, Martú! ¡Ciquito! ¡Vamos, Martú! ¡Vamos, Martú! ¡Vamos! ¡Vamos, Martú! ¡Fuck! ¡Vamos, Martú! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Ramón! ¡Catros, 10! ¡Va! ¡Va la suerte! ¡Dale oro! ¡Dale Paco! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! 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 11-14 11-14 Eh, viniste con las manos vacías 11-14 11-14, silencio Dale Mateo, dale Paco Dale, dale, dale Va Fernando ¿Viste que no se molestan, bolero? ¿Por qué molestan tanto? No saben, no han aprendido a jugar ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no. Vení, mi limingo, tráeme dos coronas porque no hay más coronas Dale, Mateo, dale, dale, dale 12-14 ¡Dale Paco, dale! ¡Dole Paco! ¡Dole, Dios! ¡Dole! ¡Dole! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 18 21 22 el segundo partido el segundo amigo el primero lo ganó Mateo y Facundo y y 18 21 22 22 22 23 22 23 23 23 23 23 24 24 25 18.21 18.21 18.21 19.21 Silencio 19.21 No haremos dos tantitos más No ponemos la paz 21 igual ¿Cómo juega usted de Hernández? ¡No haremos dos tantitos más! ¡No se nos haremos! ¡Señor! ¡No! ¡No haremos! ¡No haremos! ¡No haremos! ¡Uy mamá! ¡No haremos! y 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 vamos a ver el bueno en un ratito y y